El secretario general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza Trujillo, destacó que por vez primera en la historia de este municipio de Nayarita, entra en funciones un presidente municipal interino, José Isabel Aguirre Aguirre, por la licencia del alcalde, Jaime Cuevastello, dando continuidad a los proyectos autorizados. Vamos bien, es la primera vez en la historia de Bahía de Banderas que se da la licencia a un presidente municipal, que es el caso del doctor Jaime Cuevas, no se había tenido ese tipo de experiencias, pero bueno, aquí estamos, siguiendo con las tareas, siguiendo con los trabajos, atendiendo la agenda, coordinando todas las áreas y dependencias municipales, y sacando adelante lo que desde un principio se programó y se autorizó. Entre los temas prioritarios apuntó la Agenda de Obra Pública, con una inversión de alrededor de 37 millones de pesos en todo lo largo y ancho del municipio, como en el Socavón de los Sauces, la calle 12 de Octubre, la Juárez en San Vicente y la Avenida México en Jarretaderas, entre otras. En vísperas de las campañas y comicios, anunció, seguirán trabajando, pero sin dar difusión. Seguiremos trabajando dentro de lo que es el programa de trabajo que acabo de decir, sin embargo, no se dará difusión a ninguna obra, ningún trabajo, por respeto a la veda electoral, pero sí, continuaremos con los programas sociales, continuamos con los programas de obra, continuamos con los programas de asistencia y de servicios públicos municipales. En cuanto al retraso del cambio de estafeta en la presidencia del DIF municipal, pues apenas el pasado miércoles la señora Ana Merumen de Cuevas presentó su renuncia y tomaron protesta a Selene Amezcua de Aguirre, justificó, fue porque estaban pendientes unos programas y trabajos. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.